Dios nos dio la boca pa' comer ¿A quién? Pa' que luego no sufras traiciones ¿Cuántos falsos no me han levantado? Para que no siga trabajando Han querido verme derrotado, pero más fuerte se hace el reinado Y mientras mi Dios me lo permita, aquí voy a seguirle avanzando Yo no sé qué chingados me envidian, si lo que tengo a mí me ha costado Hay que seguir la ley de la vida, y atorarle muy duro al trabajo Fíjense bien para donde miran, pa' que conmigo no anden volteando ¡Qué puro costeño chingado! Conocido y famoso el refrán, la envidia tiene el sueño liviano Nunca grites tu felicidad, si no sabes en quién vas confiado Recuerden que a ellos les hace mal, hasta lo que no se andan tragando De envidiosos el mundo está lleno, siempre andan viendo como chingar Viven con interés el dinero, y son capaces de hasta matar Ahí se quedan solos como perros, luego nadie los quiere ayudar Quien te envidia busca la manera, de verte por el suelo arrastrando Se la viven nomás de mangueras, cuando ocupan ahí vienen llorando Pero esa pinche gente culera, solos las puertas se andan cerrando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!